Hola a las niñas, mi nombre es Karen, para las que no me conocen y para las que sí, espero llamarme así durante mucho más tiempo. Y bienvenidas a un nuevo video. Bueno, mis amores, el día de hoy les traigo un video que he querido hacerlo durante mucho tiempo. Y bueno, como saben, ahorita ya estoy viviendo aquí en los Estados Unidos. Y me suscribí a muchas páginas donde te regalan cositas gratis y cajas que son un unbox. Que puedes tú, o sea, pides las cajas y te llegan a tu casa y no tienes que pagar absolutamente nada por ellas. Yo tengo dos, les voy a mostrar. Esta es la primera. Esta es la primera. Esta es de Pitch Me. Y este, es una, es una empresa que en donde tú te registras, todos los links les voy a dejar aquí abajo en la cajita de información para que ustedes también puedan obtener su cajita gratis. Esta es la que me llegó a mí. Este, te hacen una encuesta y bueno, tú la llenas. Primero te registras, puedes registrarte con tu Facebook o con cualquier, este, correo electrónico que tengas. Y después de eso te van a hacer una encuesta o varias preguntas para saber, este, cuáles son tus gustos, cuántos miembros están en tu casa y muchas otras cosas. Te preguntan también sobre tu salud, gustos en comida y muchas otras cosas. Este, a mí me llegó esta y bueno, todavía no la he abierto. Y bueno, la voy a abrir aquí con ustedes para ver qué es lo que tiene adentro. Esta es una de las cajitas y la otra les voy a mostrar, este, después. Viene así, viene en esta, en esta manera, viene así. Y la voy a abrir. Y aquí trae, vamos a ir sacando primero este. Trae lo que es a un, un logo como de pasta de dientes de Sensodine. Y también trae un cupón de un dólar, este, si es que tú quieres comprar, este, alguna pasta o alguna cosa de estas de Sensodine. También trae, este, esta gift card que es, este, de Cooking as Easy as Eating, que son recetas en donde, este, ellos te envían cositas como estas, como una caja llena de alimentos y cosas así. Y este, la gift card es de 30 dólares para el consumo. Y aquí está el código, este, con que tú puedes, este, reclamar tu, tu comida o, este, la empresa que ellos administran. Este, también viene algo de fotografías, este, 8, gratis, una fotografía de 8x8 de un libro evaluada en 30 dólares. También tiene esta, y también tienen fechas de expiración. Este, viene también este, que es Unisor, que es un medicamento que es para poder conciliar el sueño cuando tú no puedes dormir. Y también viene un cupón de 2 dólares al otro lado. Esas son las informaciones que te llegan dentro de la cajita. Aquí han, me han enviado, este, otras, otras cositas. Déjenme, voy a sacar, aquí están dos. Ups, y aquí están dos más. Así que la caja la voy a poner a un lado. Y la primera, como les mostré, es esta, este, de Sensodine. Y trae aquí también la información y todo, cómo debes utilizar y todo. Yo ya he utilizado estas, esta pasta de dientes, porque como saben, yo tenía los braces. Y bueno, sí es un poco como molestosos y a veces te causas sensibilidad cuando te los quitan. Así que mi, este, ortodoncista me recomendó que utilizara una pasta de dientes para prevenir esto de la, este, como la sensibilidad de los dientes. Y bueno, yo utilizaba esta, no precisamente esta de este, de este color, porque vienen otras. Pero voy a probar a ver qué tal y después yo les cuento qué tal me fue con esta pasta. Eh, también, este, está esta pastilla que les mostré, Unison, que es para dormir. Es así. Y bueno, no sé por qué me enviaron esto, porque la verdad yo sí puedo dormir. Pero bueno, este, por cualquier caso o alguna emergencia, ya nos tené, ya nos llegó esta cosita, esta pastillita en nuestra caja de Pitch Me. También, este, me enviaron un, este, jabón para lavados vaginales. Ustedes saben que es súper importante mantenernos muy limpias, este, y ser muy higiénicas. Más que todo porque nosotros somos mujeres y evitamos así muchas infecciones. Este, no tiene, no tiene, no tiene olor, no huele a nada y este, dice que es hipoalergénico y este, para sensibilidades o piel sensible y tiene una protección de 24 horas. Es este de aquí, no sé si ustedes lo han utilizado antes. Este, yo utilizo otro, pero voy a probar este a ver qué tal. Y también me envió este sobre, que es un té, es un té de Black Tea with Peach, que es un té negro con durazno. Este es un té frío, para tomarlo frío, y vamos a ver qué tal está este té. Cuando lo pruebe, pueden ir a mi Instagram y seguirme para que vean ahí, este, las pruebas que voy a hacer con esto en mi Insta Story, para que vean qué tal están estos productos. Así que, bueno, mis amores, eso es la primera cajita, este, que les mostré. Y, bueno, vamos a ver qué nos trae la segunda cajita. Amores, la segunda cajita es esta, es de Walmart. Este, yo me registré y dijeron que esta cajita era totalmente gratis, como ustedes pueden ver, aquí dice free, y es total, totalmente gratis. Así que, este, voy a abrirla. Ustedes pueden ver, no la hemos abierto. Y de igual manera, solamente me registré, como es parecida a la Peach Me anterior, este, este, solamente me registré online, igual de este. De este, les voy a dejar aquí abajo en el link, en la cajita de información les voy a dejar el link de esta, para que ustedes también puedan registrarse. Aquí están todas las cositas que traen. Y vamos a empezar. Estos son más cosas como para bebés. Y, bueno, pues yo no tengo bebés, pero, este, conforme ustedes van llenando las encuestas, ellos les van a ir enviando cajitas cada mes. Y son totalmente gratis, son, este, como tamaños para probar, como Sabol, eh, Sabol Stripe. Entonces, ustedes pueden, no es como de viaje, así chiquititos, entonces ustedes pueden probar. Lo primero que viene aquí es una, este, mamila. En Ecuador la conocemos como tetas. Y, bueno, no precisamente son las tetas. Pero, sí, este, viene un biberón. Este, está muy bonito, está muy bonito. Tiene un osito aquí, está pequeño. Está como muy, como para llevarlo en tu bolso y cosas así. Y me parece muy, muy bonito. Es como, eh, también viene con el chupón aquí, o chupete, o no sé cómo lo conozcan ustedes. Hay biberones que vienen sin eso. Y tiene 130 ml. ¿Qué más tenemos por aquí? Tenemos un pañal, vino un pañal de Huggies. Little, este, es de chiquititos, como para recién nacidos, como para un bebé pequeñito, pequeñito. Este, este es de Huggies. ¿Qué más tenemos? También nos vino un chupón. Este es Mom, chupón de la marca Mom Star. Este es para, igual para recién nacido. Aquí dice, no se puede ver, newborn. Y este también es igual que el, la mamila que viene con este osito. Y es de color blanco. Estos son para recién nacidos. Ahí lo dice. También este vino, esta cremita de Avino, que es una crema, este, recomendada pediátricamente. Y no tiene olor, supuestamente. Pero está cerrada. A ver, la vamos a abrir. Esta puedo utilizarla en mi hijo. Sí, no tiene nada de olor. Y esta puedo utilizarla en Mateo, aunque ya sé que él es grande. Pero, no importa. Es así. Es chiquitita, como les dije. Es su motral size. Y, este, son pequeñitas. Son como muestras para que tú puedas, este, ver y probar. Y si te gusta, pues, puedes comprar los más grandes. Esto es Powerful Clean Hand, 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 Hand on Skin. No perfume. Ya, ah, lo siento. Me estaba viendo al revés. Este es para lavar la ropa. Este, Old Freak Clean, este, no tiene olor, no tiene nada. Y, este, más o menos creo que alcanza para una lavada. Y lo voy a probar. Como les dije, muchas de las que ustedes me ven también son mamás. Yo también soy mamá. Y fue una mamá muy joven. Este, y al principio yo no sabía qué cosas utilizar con mi hijo. Así que, este, creo que hay muchas cosas que debemos aprender y debemos saber. Así que, esta cajita, este, está súper recomendada si es que tú tienes hijos chiquitos. Y, de verdad, de verdad, te puede ayudar muchísimo a probar nuevas, este, cositas para ellos. Por aquí hay este también que es este Body Hat Tutui Wash. Baño de la cabeza a los pies. Este significa que puedes utilizarlo en todo el cuerpo y en la cabecita de tu bebé. Es así chiquitito. Y, también, dice nada de lágrimas. Tampoco tiene olor. Vamos a abrirlo. Este también puedo utilizar en Mateo después de que sale. Ah, no. Sí tiene un poco de olor, sí tiene. Igual es rico. Puede utilizar Mateo cuando sale de sus cursos de natación. Si no me sigues en mi canal de vlogs, corre a hacerlo para que sepas de qué te estoy hablando. Y, también, hay otra a vino. Esta también es, esta es diferente. Esta creo que es para grandes y esta es para pequeños. Así que, este ya, esta no la voy a abrir porque también dice que no tiene olor. Es, a ver, si es que no me equivoco. Ah, no, estaba abierta. No, tampoco tiene olor. Y esta no trae, no trae esa cosita. Ay, qué raro. O tal vez se pegó en la tapa. No. Es así. Y son chiquitas como más o menos, esta es la palma de mi mano. Y ustedes pueden ver, son de este porte. Son bien pequeñitas. Pero para probar nos viene muy bien. Y de cada uno de estos cosas o objetos que les mostré, tienen los flyers. Este es, eh, las cositas de, de, de esta marca, de esta marca que les mostré. Que es, este, a todo lo que es de, 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 de los chupetes y de los biberones. También hay este de Huggies, que es un cupón de Huggies. Este es de 3 dólares. También viene para las mamitas que, que utilizan estas cosas y todo. Hay un cupón, este, de 1 dólar 50 para el OxiClean. Que es igual para esto todo lo que es de desinfectantes y cosas para lavar la ropa y todo. Y cada uno de estos flyers te muestra, este, todo lo que tienes que saber. Aquí también hay otro como detergente. Igual es Lissol, dice. Y también tiene un cupón de 2 dólares para, eh, 2 dólares 50 también. Y aquí también te muestra y te indica todo como tienes que utilizar. Hay las fórmulas, las leches de fórmulas también. Bueno, esta no vino, pero aquí nos da un flyer para que nos podamos informar. Y aquí atrás también hay un cupón. Y aquí dice Balmix. Ah, y también viene a un, es un, 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 Deeper Rush Cream. La verdad este no sé para qué es. Complete Protection, y bueno, es así. Y también trae un cupón de 2 dólares en la parte de aquí atrás. Y como les digo, este, todo esto viene en esta cajita. Todo, todo viene aquí en esta cajita. Y a mí me parece muy práctico porque ustedes pueden saber qué utilizar, cómo utilizarlo, este, para probar productos nuevos. A veces, eh, imagínense ustedes que compren una crema de estas gigante. Y a su bebé les haga mal. Entonces, para eso son estas muestras. Son pequeñitas, pero les puede servir para probar estos productos y que ustedes puedan, este, comprar los más grandes. Este, este, como les dije, mis amores, en la parte de aquí abajo les voy a dejar enlistadas todos los links para que ustedes puedan suscribirse. Y más o menos se demora de una a dos semanas. Esta de Peach Missy se demora como un mes, alrededor de un mes en llegar. Pero, como les digo, este, son gratis y ustedes pueden probar muchísimos productos que jamás han probado. Y bueno, mis amores, eso ha sido todo por el video de hoy. Espero les haya gustado muchísimo. Espero les sirva muchísimo también a ustedes y puedan suscribirse a estas, este, cajitas gratis. Si es que lo hacen, déjenme saber aquí abajo en los comentarios qué tal les fue y qué productos les llegaron y qué productos les gustaron y cuáles no les gustaron. Para yo también saber, como les dije, no se olviden, tengo un canal de vlogs en donde me pueden seguir. También tengo un sorteo que está súper, súper bueno. Bueno, ya sé que no les estoy regalando ni un iPhone, ni un iPad, ni una tablet, ni cosas de esas. Pero las cositas que les regalo son con mucho amor, este, de parte de mí para todas, todas ustedes, agradeciéndoles por el apoyo que me brindan. No se olviden de suscribirse aquí abajo, de darle deditos arriba a este video si les gustó y compartir con todas las personas que ustedes quieran. No se olviden de pasar por mis redes sociales y por mi Insta Story y ahí les voy a compartir todo, todos estos productos para que ustedes vean qué tal, este, si probé o no probé y qué tal me fue cuando los probé. Nos vemos en la próxima, las quiero, las amo y me despido. Besos. Bye.